Los cuatro ríos de Cuenca se encuentran en estado bajo. Esto luego de que este fin de semana la capital Azuaya registrara precipitaciones que, por unas pocas horas, hizo que algunos afluentes recuperaran su estado normal. De hecho, así lucía el río Tomebamba la noche del 10 de octubre luego de las lluvias. El afluente recuperó su estado normal. Sin embargo, ya para este lunes 14 de octubre, la empresa Tapa informó que el río Tomebamba volvió a estado bajo con 1.59 metros cúbicos por segundo. A eso se suma el Yenuncay con 1.54 metros cúbicos por segundo, el Tarqui con 1.37 metros cúbicos por segundo y el Machangara con 1.43 metros cúbicos por segundo. Según la institución, Cuenca cumple 94 días de sequía hidrológica. De ahí que el llamado a la población continúa para que sigan utilizando correctamente el líquido vital. En cuanto a las probabilidades de lluvias, el Inami indicó que en la región sierra, las precipitaciones se ausentarán hasta el lunes 14 de octubre y únicamente donde se registrarán será en la provincia de Loja. Jonathan Cuenca, Tenerama Noticias.